Bueno, buenas tardes amigos, bienvenidos a nuestro canal Jorge Aiden y El Salvador y a través de mi canal ahora se ha concretizado una ayuda para el niño Josécito de parte de la niña Elizabeth Caravantes, yo creo que así se llama, es de Estados Unidos entonces ahorita le vamos a hacer la entrega a él de 50 dólares que le mandó a ella me dijo que me escribió en vivo que fuera a grabar al otro lado donde estaba bailando el niño entonces me fui y allí fue donde ella me dijo que le iba a mandar a la empresa así que aquí están 50 dólares que le mandan a la señora Elizabeth Caravantes Gracias a la suscriptora por esa bendición que me han mandado, que yo se lo multiplico Bueno y este, gracias ahí, no se le olvide dejar su like, compartan el video y suscríbanse los que nos han suscrito, un saludo para todos los suscriptores de Jorge y de ella denle like y suscríbanse Bueno, hasta la próxima entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ven, que me toque, ven! La gente está obligada por ver ese viejo pantón La gente está obligada por ver ese viejo pantón ¡Vamos, gorditos hermosos! ¡Vamos, reina! ¡Vamos, live, vir! ¡Vamos, guarditos hermosos! ¡Pura Candela! ¡Ven! la gente esta grande a ver que hay que digite el gordo es maricón saquen al gordo para afuera a ver que hay que decir 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 o no 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 ya oye desde que yo vine a grabar voy a empezar Gracias por ver el video.